Yo todavía no me acostumbro a tener los controles del asiento acá en la puerta. Yo lo busco acá abajo también. Obviamente es mucho más cómodo acá, eléctrico, y en la puerta lo podés ver, aparte que estás moviendo. Este auto es para disfrutar todo el tiempo, ¿no? Sí. Esta semana estamos probando el Mercedes-Benz E450. Es un auto de cuatro plazas, cuatro asientos, dos puertas. Yo ya no quiero decir más que, obviamente, manejar un Mercedes-Benz para mí es un placer. Me encanta el interior del Mercedes-Benz. Es muy cómodo, es muy práctico. Para mí tiene los elementos justos, los lugares justos. Es un auto de lujo. Todo el mundo sabe que Mercedes-Benz siempre fue un auto de categoría. En este caso tenemos hasta masajeador. Sí, que dicho de paso, no me lo puse todavía, ahora lo voy a poner. Busco el asiento del conductor, masajes, masaje relax. ¿Vos también querés? También. Este Mercedes-Benz tiene un motor V6 3 litros biturbo y una potencia de 362 caballos. El andar es súper, pero súper suave. La insonorización del habitáculo es muy buena. La calidad de los materiales, espectacular. Tiene varios modos de manejo. En Sport Plus o más. En Sport, en Comfort o en Eco. Tiene nueve velocidades. Y tiene un consumo promedio de 22 millas por galón. Tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas con navegador. Por supuesto, tiene Apple CarPlay, Android, todo lo que se te ocurra. Además de poder visualizar con las cámaras al momento de estacionar. Otra cosa, el tablero. Viste que es una pantalla, es como si fuera una tablet gigante. Está todo incorporado en el mismo. Pero, a pesar de ser toda una pantalla completa o integrada. Tiene dos relojes que me hacen acordar a un auto que fue mítico en Argentina. A la Coupe Torino, a los Torinos. Son dos relojes redondos, grandes, analógicos. Que sobresalen de la pantalla esa. La verdad que a mí me gusta mucho. Mucho, mucho porque aparte se ve bien. Es bien clara. El volante es otra cosa que también se destaca en este auto. El aro totalmente negro. Y la parte del centro es combinado con color de metal y negro. Obviamente, tiene algo muy novedoso también. Que es dos cuadraditos muy chiquitos, muy pequeños. Que son como pad de una computadora. Al simple tacto, vos podés manejar distintas funciones. Con el derecho manejás las funciones que tenés en la pantalla. Y con el izquierdo, las funciones que tenés en el tablero. Hablando del interior, tenemos una combinación de colores que también lo hace llamativo, lo hace distinguido. Por supuesto, la calidad muy buena. Este es cuero. Todo es lindo. Esto es como un símil madera. Que también lo hace muy señorial, lo hace muy lujoso. Talentador de asientos, empleador de asientos. Todo. El tema de navegación tiene un mapa 3D, 4D, no sé. Es gigante. Enorme. Podemos ver todo, absolutamente todo. Te marca la velocidad, límite de velocidad, los cartelitos, todo. Y bueno, algo importante que muchos autos lo están teniendo ahora es la carga inalámbrica para los teléfonos celulares. Además de tener USB también. El comando este central es muy práctico con el tema para, con la rueda esta. Lo único que a veces, cuando uno va a seleccionar algo con la rueda, toca la parte esta de arriba y modifica algo. Porque esto también es un pad o un, como si fuera un joystick digital. Como es tan sensible, a veces uno apoya la mano acá para modificar algo. Y sin querer toca otra cosa. Y sin querer seleccionando. Sí. Bueno, algo que siempre destacamos de estos autos de lujo son el relojito analótico que tiene en el tablero acá abajo en la consola central. No hemos dicho el precio. ¿Cuánto cuesta? Bueno, esta versión full, con todo lo que nombramos y quizás muchas cosas más que no hemos destacado, está aquí en Estados Unidos 84 mil dólares aproximadamente. ¿No vale? Yo creo que sí, porque es de muy buena calidad el auto. Tiene toda la tecnología. Pero bueno, si ponemos en la balanza del tema de seguridad, del equipamiento de seguridad que tiene, el confort, tenemos masajes, eso es. La tecnología que tiene, las prestaciones que tiene este auto también, porque es un auto que, no te olvides que anda muy, pero muy bien. Es rápido, confortable. Hemos probado el Mercedes-Benz E450. Verdadero lujo, ideal para nosotros. Sin chicos. Seguimos desde Miami con un próximo test de Andrés. No se olviden de seguirnos. Pablo Lóter, La Conquista TV. Búsquenos por las redes y dejen sus comentarios. Chau, chau. Adiós.